¡Pety y la capa roja! Hace mucho tiempo atrás, ahí vivía una pequeña pingüino que usaba una capa roja, llamada Petty. ¡Vaya! ¡Está listo! ¡Vamos a ver! ¿Sabe bien? ¡Ah! ¡Está bueno! Alguien afuera está asomándose. ¡Me gusta el pastel más que nada en el mundo! ¡Mi boca me hace agua de solo pensarlo! ¡Claro! ¡Ya regreso! ¿A dónde vas? A casa de mi tío. Le llevaré esto. A él le encanta el pastel. ¿Pastel? ¿Llevarme el pastel afuera? ¡Maravilloso! ¡Podemos robarlo! ¡Me iré ahora! ¡Adiós, Petty! ¡Adiós! ¿Ah? 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 ¡Es la policía! ¡Es la policía! ¡Cranc! 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 ¡Me voy! ¡Ten cuidado! ¡Es nuestro momento de mostrar! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Este parece un buen lugar! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Vaya! ¡Qué lindo! ¡Qué bien huele! ¡Aquí hay otra hermosa! ¡Qué olor! ¡Yo te atrapo! ¿Están bien? ¡Sí! ¿A dónde vas? Le llevo esto a mi tío que vive sobre la montaña. ¡Oh, tío! ¡Oh! ¡Llévale estas flores! ¡Estoy seguro de que le gustarán! ¡Yo sostengo esto! ¡Ve y toma las flores! ¿Podrías? ¡Gracias! ¡Funcionó! ¡Vamos a probarlo! ¡Espera! ¡Anda vemos! ¡No! ¡Yo lo traje! ¿A dónde fueron? ¡Estamos aquí! Terminaré de recoger las flores y me iré. ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós no! ¡No podemos reunirnos ahora! Los ladrones subieron la montaña y corrieron a casa del tío de Petri. ¡Llegamos! ¿Esta es la casa del tío? ¿Hay alguien en casa? ¿Quién es? Estoy aquí para conocer al tío. Yo pensé que era grande, pero es muy pequeño. ¡Esperen un minuto! ¡Tú espera un minuto! ¡Lo arreglé! ¡No! ¡Es el tío de Petri! ¡Pobby! ¡Vienen a visitarte! ¿Visitantes? ¿Quiénes son ustedes? ¡Tío Pobby! ¡Oh! ¡Eres tú, Petri! ¡Hola! ¡Vinieron a ayudar a limpiar la casa! ¡Son tan buenos chicos! ¡Ah! ¡Ups! ¿Qué es esto? ¿Avisco a estas personas? Crank ¡Oh! ¡Están en mi casa ahora mismo! ¡Crank! ¡No se muevan! ¡Ladrones! ¡Esperen! ¡No son ladrones! ¿No son ladrones? Me ayudaron a cargar mi cesta y están limpiando la casa de mi tío. ¡Son amables! ¡Cierto! ¡Crank! ¡Comamos un poco de pastel que hice! ¡Se fue! ¡Todos disfrutaron de un pedazo del pastel de Petri! ¡Cernos! ¡Traje bastante! ¡Coman todo lo que quieran! Todos salieron corriendo por causa del pastel. Pero Petri no se decepcionó. Horneará uno mejor la próxima. El muñeco de Lupi ¿Dormí bien? Este es uno de los muñecos favoritos de Lupi. ¿Dormiste bien? Lupi está desayunando. ¿Ah? ¿Ah? Toto, ¿por qué no estás comiendo? No deberías ser exigente. Come bien y serás fuerte. La mañana ha pasado y ya casi es mediodía. ¡Crom, crom! ¡Sí! ¡Pasen adelante! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! Disculpen. ¿Pueden esperar un momento? ¿Estás pintando? ¡Sí! Solo será un minuto. ¡Vaya! ¡Dibujas un muñeco! ¡Sí! ¿Un muñeco? ¿Te refieres a este? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eddie, ¿qué haces? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hiciste caer a mi Toto? ¡Ah, Toto! ¡Ah! ¿Hablas de este muñeco? ¡Ah! ¡Lo regresaré! Toto, ¿estás bien? ¡Qué bueno! ¡Tú ten cuidado! ¡Bobby! ¡Lupi está actuando extraño hoy! ¡Tienes razón! ¡Los estoy escuchando! ¡La, la, la, la! ¡Lupi! ¡Ah! ¡Betty, baja! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! Disculpen. Necesito hablar con Lupi a solas. ¿Conmigo? ¿Entonces? Estaremos adentro. ¿Qué sucede? Es esto. ¿Puedes probarla? ¿Galleta? Eso es a lo que me refiero. Quiero aprender a hacerlas mejor. ¿Hacer que sepan mejor? ¿Cómo se molestó tanto por dejar caer un muñeco? Oye, tú. Lupi se molestó conmigo por tu culpa. ¿Cronk? ¿Por qué te lo llevas? Ni siquiera es tuyo. ¡Oh, no! Rompieron el muñeco. ¿Qué voy a hacer? Lupi se va a molestar mucho. Aquí tienes. Aguja e hilo. Dame eso. ¡Cronk! 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 ¿Cómo quedó? Como nuevo, ¿eh? El brazo y la pierna están en el lugar equivocado. ¿Qué? Tienes razón. Cronk. ¿Entendiste? Sí, gracias. Mejor regreso y lo intento antes de olvidarlo. Adiós. Está bien. Adiós. Oh, Lupi se dirige a la casa. Lupi, espera. Déjame cantarte una canción. ¿Una canción? Entonces, entremos. ¿Adentro? No, 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 no. Me gusta cantar aquí afuera. ¡Allá voy! ¡Henri! En un ancho, ancho océano. ¿Qué hacemos? Lupi ya va a entrar. ¡Estamos acabados! Me lo llevaré a casa y lo arreglaré. Si Lupi se entera, estamos acabados. ¡Estamos acabados! ¡Eddy, debes hacer algo! Ballena, ballena, tu gran ballena. Lupi, nos vamos a casa. Algo surgió. Sí. Ah, pero ya se van. Yo creía que iban a quedarse. Iba a ser galletas. Me encantaría comer algunas. Ah, pero... Adiós. Oigan, ¿saben a dónde se fue, Eddy? ¡Eddy se tuvo que ir! ¿En serio? Bueno, adiós. La, 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 la. Hay algo diferente en el muñeco. ¿Se veía así antes? Se parece un poco a Eddy. Aquí vamos. Casi listo. Pororo, se ve extraño. ¿Qué pasa? Lupi se va a dar cuenta si la cosa es así. Esto es lo mejor que puedo hacer. ¿Qué hacemos? ¡Ay! El muñeco se sigue moviendo. Algo no está bien. Eddy, te van a atrapar si te sigues moviendo. Lupi, la Blancanieves. En estos días, Lupi ha estado leyendo un libro muy interesante. ¡Ah! Es Blancanieves. Blancanieves se paró frente al espejo. ¿Qué le dijo? Hola. ¿Cómo está la princesa más hermosa del mundo? ¡Ah! ¡Oh! Un día y luego de comer una manzana que le dio la malvada bruja, Blancanieves se quedó dormida. ¡Pobrecita! Pero cuando el príncipe encantado besó a Blancanieves, ella despertó de su sueño. Blancanieves y el príncipe vivieron felices para siempre. ¡Qué romántico! ¡Ah! ¡Sí! ¡Espejito, espejito! ¿Quién es la más hermosa de todas? ¡La más hermosa de todas eres tú, Lupi! ¡Lupi! Tal vez ella salió. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Traje unas ricas manzanas para todos. Un día y luego de comer una manzana que le dio la malvada bruja Blancanieves se quedó dormida. Si me quedo dormida comiendo una manzana, ¿vendrá un príncipe encantado y me dará un beso? ¡Ah! ¡Tengo mucho sueño! ¡Voy a dormir una siesta! ¿Qué le pasa a Lupi? No lo sé. Tal vez... ¿El príncipe encantado le dará el beso a Lupi? ¿Está durmiendo? ¡Shh! ¡Silencio! Tengo hambre. Crunch, crunch. ¿Cómo podemos despertar a Lupi? Tal vez deba darle un beso como en el libro. Yo creo... ...que si le damos un vaso con agua, ella despertará. ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Buena idea! Yo traeré un poco de agua. Aquí está el agua. ¿Y los vasos? Aquí están. Estas son... ¡Amigos! ¡Encontré galletas! ¡Galletas! ¡Se ven deliciosas! Crunch, crunch. Yo estaba guardando esas galletas para más tarde. Las galletas de Lupi están deliciosas. ¿Quieres más? Yo también, claro. ¡Oh! ¡No! Se las comieron todas. ¡Oh! ¡Casi la olvidé! ¡Ah! ¡Es verdad! Pero, ¿cómo la beberá si está durmiendo? Mmm... Si la levantamos. ¡Croo, crunch! ¡Croo, crunch! ¡Croo, crunch! ¡Croo, crunch! ¿Qué pasa, Crone? ¿Qué encontraste? ¿Este Lupi? ¡Croo! ¡Son unos dibujos muy divertidos! ¿Qué se supone que es esa cosa? Creo que esa cosa era esto. ¡Oigan! Creíamos que dormías. No pude dormir porque hacen demasiado ruido. ¡Adiós, amigos! No tienen modales. El espejo dijo, la princesa más hermosa es Blancanieves. La princesa más hermosa es Lupi. ¡Oh! ¡Hola! ¡Lupi, la princesa más hermosa! ¡Amigos! ¡Para Lupi, la princesa más hermosa! ¡Crunch, crunch! ¡Lupi, la princesa más hermosa los perdonará por esta vez! ¿Y vas a prepararnos más galletas? ¡Por supuesto! La princesa Lupi estaba muy feliz porque ahora tenía muchos príncipes encantados con ella. ¡Lupi y Petty! ¡Pororo está practicando snowboard en la colina! ¡Muy bien! ¡Ahora es tu turno, Lupi! Petty, hazlo tú primero. Yo te seguiré. ¡Está bien! ¡Te espero abajo! ¡Aquí voy! ¡Oh, Petty esquía muy bien! ¡Ah, guajú! ¡Ah! ¡Lupi! ¡Ahora es tu turno! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Es muy empinado! ¡Pero si Petty pudo hacerlo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! No te lo hicimos! ¡Kimpy! ¡Ah! 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 Lo hice bien! ¡Ah! ¡Ah! Pororo y sus amigos fueron a la casa de Petty. Pruébalas, Lupi. Yo misma las preparé. Pero no estoy segura de su sabor. Yo no quiero, gracias. Yo tampoco tengo hambre. ¿En serio? ¿Entonces yo me las comeré? Están saladas. ¿Saladas? Oh, tal vez les puse mucha sal. Prueben estas. ¡Ah! ¡Granch, gránch! ¡Ah! Están deliciosas. Petty. ¿Ah? Pruebalas. Son para todos. Bien. ¡Están deliciosas! Cómelas que quieras. Adiós, Petty. Adiós, amigos. ¡Ah! Adiós. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Oh! ¡Están saladas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Están riquísimas! ¿Javi? Estas galletas se ven muy bien. ¡Están deliciosas! Entonces, prepararé más galletas. Betty cocinó más galletas. ¡Estoy segura que esta vez mis galletas quedaron deliciosas! ¡Están amargas! ¡Lo intentaré una vez más! ¡Tengo miedo! ¡Pero estoy segura que puedo hacerlo! ¡Aquí voy! ¡Lupi! ¿Estás bien? Oye, ¿estabas esquiando tú sola? Sí. Creo que algo se está quemando. ¿Ah? ¿Quemando? ¡No! ¡Se están quemando mis galletas! ¡Has cocinado muchas galletas! Estaba practicando para hacer galletas tan deliciosas como las que tú haces. Yo también estaba practicando para esquiar como tú. Entonces, deberíamos ayudarnos. Creo que sí. Entonces, Lupi le enseñó a Betty a preparar deliciosas galletas. Y Betty le enseñó a Lupi a esquiar. ¡Hola! ¡Jugando con un imán! ¡Jugando con un imán! ¡Ya! ¡Gol! ¡Jugando con un imán! El muñeco se mueve. Kronk está jugando con un muñeco de cuerdos. ¡Kronk! ¡Ay! Eso se ve divertido. Yo también quiero jugar. Kronk. Yo también quiero jugar. ¿Sí? ¡Cronk! ¡Cronk! Entonces, juega tú solo. ¡Cronk! 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 ¿Y entonces la nieve? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Krong! ¡La lata ya no está! ¡Está vacía! ¡Krong! 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 ¿Se fue volando? Y eso fue lo que pasó. ¿La lata desapareció? ¡Pororo! ¡Lupi! ¿Vieron mi avión de juguete? ¿Tu juguete? Sí, yo lo hice, pero... ¿Desapareció? ¿Qué? ¿También tú? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Lo tengo! Pororo se dio cuenta de que Cronk le estaba jugando bromas con un imán. ¡Cronk! 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 Y sus amigos se divirtieron jugando con un imán. ¡Cronk! 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 ¡Oh! ¡Mueño! ¡Cronk! 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 ¡Gracias!